Bueno, me acabo de entrar a la reserva y voy a echar gasolina. Voy a ver con cuánto se llena el depósito de la NSR. De esta. Y vamos a ver si funciona esto del descuento de 10 céntimos más por ser cliente de Repsol. Ya hemos hecho clientes. Bueno, pues se ha quedado. Hemos echado 10 euros, 5 litros con 40. O sea, con 5 litros se ha llenado. A 1,86. A ver lo que nos cobran. Está a 1,82. Y vamos a echarle 10 euros. Vamos a ver qué tal sale la Repsol con respecto a una low cost, aunque la Repsol haga 30 céntimos de descuento. A ver qué tal. Bueno, pues aquí lo que ha hecho me ha regalado, me ha puesto como más dinero y más litros. O sea, creo que en vez de hacerme el descuento me ha cobrado 10 euros. Vamos a ver la etiqueta. A ver. Y estos son los datos que nos arroja la comparativa esta, que es la low cost nos da 1,82 con una rebaja de 0,20. Nos da un precio de 1,62. Y la Repsol, con la tarjeta, siempre con la visa asociada, visa o, bueno, la tarjeta que tengas asociada a la Wildet, nos da un valor, nos da un precio de, el precio de la gasolinera es 1,85, 9, que vendría a ser 1,86. Con una rebaja de 0,30 nos da un precio de 1,55, 9, que tendría 1,56, redondeando. Que esto, a día de hoy, comparando estas dos gasolineras, que son las dos que he cogido para la muestra, que no quiere decir que otras tengan otros precios, nos está diciendo que la gasolinera Repsol, que antes no quería ir ni el Tato, porque era la más cara con diferencia, ahora resulta que es la más barata. Y como veis aquí arriba, la red de gasolineras EasyGas denuncia ante, supongo que será la Comisión Nacional de Mercado de Algo, que ahora no sé lo que será, ABP, Cepsa y Red Sol por pactar precios, quita la cabeza, y acuerdos encubiertas. ¿Por qué? Porque esta gente, como la tiene más grande, pues lo que hace es que pone 10 céntimos más para bajar más el precio del combustible, porque ellos también vendrán el combustible más caro, y así quedarse con el mercado. Total, que antes yo iba a la low cost, y ahora creo que voy a ir a la Red Sol. Esto en principio, porque hoy, que es día 8, ya he visto que los precios han subido, o sea que esto es una locura, porque si me quitan 0,20 o 0,30, pero si no dejan de subir los precios, al final me veo comprándome una bicicleta para ir a trabajar, porque esto es insostenible, ¿vale? Bueno, pues aquí está la comparativa, que las low cost ahora parece que son las más caras, que las más caras ahora parece que son las más baratas, y esto es un mundo de locos, estamos todos locos, ¿vale? Venga, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego, loqueros!